El ruido fluye, nunca solo está, solo está El ruido fluye, nunca solo está, no solo está A veces tranquilo, a veces flujiendo va, flujiendo va El ruido fluye, nunca solo está, no solo está El ruido fluye, nunca solo está El ruido fluye, nunca solo está, no solo está